La marca estadounidense Victoria's Secret lanzó su primer desfile en París, que no solo es la capital de la moda, sino la cuna de la lencería erótica. El famoso Grand Palais fue la sede de la infalible mezcla de belleza, música y erotismo que ha encontrado éxito desde 1995. La marca mostró una nueva colección de ligueros, botas altas y push-ups en las modelos más afamadas del momento como Kendall Jenner, Adriana Lima o Gigi Hadid. El diseño estelar de la noche fue el Fantasy Bra, un sostén único que hace a un lado el encaje por detalles de esmeraldas y diamantes valuado en 3 millones de dólares. El desfile convertido en espectáculo llegará a la televisión en 190 países a partir del 5 de diciembre y contó con la participación de figuras pop como The Weeknd, Bruno Mars y Lady Gaga. Con este primer desfile en Francia, la atrevida marca podría estar mostrando su deseo de irrumpir en el mercado europeo con la meta de alcanzar el mismo éxito de casi un millar de tiendas en su natal, Estados Unidos.